Están, están golpeando la ventanilla del auto A ver, escuchemos un poco Para intimar a la conductora que se baje Escuchemos un poco, a ver Están golpeando la ventanilla, eh Están golpeando el vidrio, sí Escuchamos, escuchamos Le están, están golpeando con fuerza, Guillermo, el vidrio Se lo van a romper, se lo rompieron Le rompieron el vidrio, sí Le rompieron el vidrio Le rompieron el vidrio, están sacando por la fuerza al conductor de este auto Lo están sacando a la rastra Lo tienen contra el piso Lo tienen contra el piso mientras otros gendarmes nos empujan Para evitar que registremos esta escena Lo están esposando en este momento al conductor de ese auto A quien estaba en el asiento del acompañante También lo sacaron y también lo están esposando Esto es con el primero de los autos Le rompieron el vidrio, estaban golpeando el vidrio hasta que lo rompieron Le rompieron el vidrio Exposaron al conductor y a quien estaba sentado en el asiento del acompañante No se sabe qué va a pasar con el resto de los autos Mientras ahora hay empujones Nos están empujando también a nosotros Están empujando, Guillermo Están violando el protocolo de actuación Que se firmó en época de Nelda Garré Protocolo de actuación que garantiza El trabajo de los medios de comunicación para registrar Es ilegal lo que están haciendo al correr así la cámara Rompieron el vidrio del auto Ahí se lo están llevando Rompieron el vidrio Bajaron al conductor Y se están llevando esposados Ustedes lo ven al conductor Se lo están llevando Al conductor de este auto A la rastra lo están llevando Ahora en este momento Otro detenido Hacia una camioneta Dos detenidos hay por el momento Dos personas que estaban en este primer auto Son los dos que se están llevando detenidos Acá traen al segundo Este muchacho es el que estaba en el asiento del acompañante ¿Confirmás que te empujaron, José? Que te quitaron del lugar Sí, sí, sí En el momento en que se producía En el momento en que pasaba esto Llegaron Y empezaron a empujarnos Para evitar que Tomemos las imágenes del momento de la detención Ahora incluso Subieron a los perros Y pasa algo raro Fíjense, pasa algo raro Los autos que estaban haciendo el corte Empezaron a avanzar Por el momento pareciera que se levantó el corte Pero le cruzaron Una camioneta de gendarmería O sea, la propia gendarmería cruzó una camioneta Bueno, ahora esa camioneta Ahí se lo llevaron detenidos Se puso nuevamente Al derecho Para cargar Al otro De los detenidos Fíjense como Ahí forman una garrera Delante de esta camioneta Hacen este cordón De gendarmería Violando el protocolo de actuación Firmado por la propia fuerza Y las autoridades Del Ministerio de Seguridad ¿Qué dice ese protocolo? Para tratar de evitar que registremos las imágenes ¿Qué dice ese protocolo? Es un protocolo firmado En la época de Nilda Garré Que indica Cómo las fuerzas de seguridad Tienen que actuar Ante casos de manifestaciones Y ante casos como este ¿Qué dice ese protocolo?